Estamos a días de que suceda algo que el presidente López Obrador nos avisó que sucedería hace dos meses y es que el PRIAN hace tiempo decidió que su candidata a la presidencia de la República sería Xochitl Gálvez no con la intención de ganar, saben que no tienen condiciones para ganar la presidencia de la República pero sí al menos para tener un perfil que levante el ánimo del electorado de la derecha y que lo saque a votar el día de la jornada electoral, cosa que se antojaba difícil con un soñoliento Santicril Ahora tienen un problema, primero porque para legitimar esa decisión tuvieron que establecer un mecanismo y ese mecanismo fue muy accidentado, son cuatro metodologías distintas las que nos han propuesto desde hace dos meses que tomaron la decisión a la fecha Primero hablaron de un millón de firmas, luego hablaron de un mini-INE que organizaría el proceso de la derecha luego que no, que sería una especie de consejo ciudadano, que las firmas serían 100 mil que sí habría una consulta popular, todo un circo para legitimar una imposición con lo que no contaban es que es con la maña del priismo histórico propusieron a una aspirante sólida, sensata, su huipil tiene mucho más recorrido que el de Xochitl Galvez ya fue presidenta nacional de su partido, ya fue gobernadora, ya fue senadora, ya fue diputada ya fue embajadora, es una mujer capaz de articular discursos sensatos sin recorrer el territorio nacional, está en empate técnico con Xochitl Galvez lo cual significa además que no hubo tal efecto Xochitl y someten un problema a la cúpula del PRIAN porque Alito Moreno no perdona y porque sabiendo que no tienen condiciones para ganar la presidencia de la república lo que se están disputando son las minucias, no les extrañe que en este momento Alito Moreno les esté quitando hasta regidurías con tal de lograr la declinación de Beatriz Paredes a Río Revuelto, ganancia de estos viejos lobos de mar